La acelga aporta una excelente cantidad de fibra soluble que favorece el tránsito intestinal y previene el estreñimiento, esto según la Fundación Española de Nutrición. Precios al por mayor en kilos según la Central Mayorista de Antioquia. Zanahoria, 800 pesos, ha subido. Papa criolla, 1,400 pesos, ha bajado. Pimentón, 2,000 pesos, ha bajado. Pepino comro, 1,200 pesos, ha bajado. Granadilla, 6,500 pesos, ha subido. Alberja verde, 2,300 pesos, ha bajado. Carne de cerdo, 15,000 pesos, permanece estable. La acelga es una planta con grandes hojas verdes que en ocasiones se confunden con las espinacas. Se disponen en el mercado durante todo el año y pueden encontrarse frescas o congeladas. Se consume normalmente cocida y aderezada o como acompañante de pescados, carnes, etc. Su sabor es semejante al de las espinacas, pero algo más suave y dulce. Esta verdura, al igual que el resto, se tiene que consumir lo más rápido posible, ya que con el transcurso del tiempo, tras su recolección, se pierden propiedades nutritivas. Esta verdura es un excelente alimento de alto valor nutritivo y bajo aporte calórico, contando con 19 kilocalorías en una porción de 100 gramos. También aporta una cantidad considerable de proteínas de 1.8 gramos, carbohidratos con 3.7 gramos y grasas con 0.2 gramos. Posee un elevado contenido de vitaminas del complejo B como la B1, B2, B3 y B6, ácido fólico y vitaminas A, D, E, K y C. Además, contiene minerales inelubiles para la salud como el calcio, hierro, magnesio y fósforo, al igual que ácidos grasos como el omega-3 y el omega-6. Un estudio publicado por la revista británica de farmacología clínica asegura que el aporte de fitonutrientes, antiinflamatorios, antioxidantes y minerales como el magnesio, calcio y potasio que contiene la selga, o disminuir la presión elevada. Estimas beneficios se aplican si se tiene una dieta y una guilleta ya de un médico especializado.